¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos el año con ambiente muy frío, con nevadas en el norte y en las sierras del sureste. De cara a mañana también nevadas en la zona norte, al igual que en el centro peninsular y con una cota de nieve muy baja. Podemos ver en el mapa isobárico como un frente ya se va desplazando, retirando por el este peninsular, por el Mediterráneo, formándose un pasillo de viento del norte, entre la borrasca también el anticiclón, un viento de norte que nos deja también un aire frío que entra en las capas medias de la atmósfera, con descenso de las temperaturas y también, como podemos observar, con un frente desgastado que va avanzando por el norte. Hablamos precisamente en esta jornada de avisos, como podemos ver, tanto amarillos y naranjas, por ejemplo, por nevadas, como decimos copiosas, tanto en la zona norte, en el centro y en las sierras del sureste. También contamos con mala mar, con fuerte viento en zonas de costa, al igual que con riesgo de aludes, por encima de los 2.000 metros en la zona pirenaica y también con heladas a últimas horas intensas en diferentes puntos, por ejemplo, en la meseta norte y también en la zona de los Pirineos. Hablamos una jornada también con una sensación térmica muy fría, valores en torno a los 0,3 grados en el centro peninsular. En cuanto al frío nocturno, heladas casi generalizadas, valores que bajarán en torno a los 4 u 8 grados bajo cero. Ya de cara a mañana, al sábado, el frío se intensificaba más, por ejemplo, podemos ver como en Soria, también en Cuenca, con valores durante las horas centrales en torno a los 3 o 4 grados bajo cero. Amanecíamos durante esta jornada, como podemos observar, con el paso de un frente que nos dejaba nubosidad especialmente compacta, tanto en el norte y en el centro peninsular, con precipitaciones y con menor nubosidad, tiempo más estable en la mitad sur. Acabaremos la jornada de esta tarde, como podemos observar, con precipitaciones en el Cantábrico, en Galicia, también en las sierras del sureste localmente intensas, en Mallorca, también en Menorca, con esas nevadas como anunciábamos, tanto en el extremo norte, en el centro y en las sierras del sureste, bajando la cota de nieve en la península en torno a los 400-600 metros, en torno a los 800 en el archipiélago Balear y también en cuanto a las Islas Canarias, con alguna gota en las islas de mayor relieve. En cuanto a de cara a las temperaturas, como decíamos, ambiente frío, con unas máximas que no superarán un grado, por ejemplo, en Viella, también en Soria y de cara a mañana otra vez en más nevadas, como podemos observar, sobre todo en el mapa de probabilidad de nieve de color anaranjado, especialmente en el extremo norte, en la cordillera Cantábrica, también en la ibérica, contaremos con nevadas significativas, acumulaciones que pueden superar los 20 centímetros de nieve nueva a partir de los 700 metros y que también se pueden dar en la meseta, tanto norte, tanto en Burgos como en Soria, unas nevadas que eso sí, como podemos observar, serán las principales protagonistas, aunque también contaremos con precipitaciones en Galicia que serán persistentes en el Cantábrico, también en puntos en la isla de Mallorca, también de Menorca, con el viento soblando con fuerza, de componente noroeste, lo hará en la zona de los Pirineos, en el Apurdán, también en el Bajo Ebro, rachas que pueden superar los 80 kilómetros por hora y, como observamos, también estabilidad en la mitad sur, con menor nubosidad y alguna precipitación un día más en las islas más montañosas, en las islas canarias. De cara a la tarde continuaremos con esas precipitaciones en el extremo norte y con esas nevadas copiosas, tanto en la cordillera Cantábrica y también en el sistema ibérico. En cuanto a las temperaturas durante este sábado, continuarán en descenso casi generalizado, en la península también en Baleares destacamos esos 5 grados bajo cero, por ejemplo en Cuenca, incluso 7 grados bajo cero en Teruel y, en cuanto a las máximas, un grado bajo cero incluso en Viella o un grado en Soria. Nosotros lo dejamos aquí, como siempre, si quieren más información, ya saben, consulta en nuestra página web.